El balón que gana el equipo de Botitas. Y viene con la primera ofensiva, la número dos, moviendo el esférico. Quitándose la marca y Tlaui baja el esférico y sale jugando. Aquí está la número tres, la encargada de mover el esférico, la bola. Ahí está, decide hacer la jugada individual desafortunadamente. El balón que pasa de largo y viene el contraataque negro. Ahí está Botitas en esa descolgada por conducto de la número tres. De igual manera, el balón que pasa zumbando solamente el anillo. La once respondiendo, encuentra el rebote, la número tres y la treinta. Bajando el esférico, ahora es la nueve. A toda velocidad, a mano cambiada, ahí está el equipo de Etla. La villa de Etla, el equipo Botitas abriendo el marcador. La número tres, moviendo el esférico, bonita triangulación que estaba haciendo el equipo de Tlaui. Viene el contraataque. En ese rompimiento, el balón demasiado alto que te echa a la número nueve. Y se va por la línea de fondo. Aquí viene la número tres, moviendo la naranja. Buscando y encontrando a su compañera, la ocho. Vamos a ver, decide sacar el lanzamiento para la número veintitrés que suelta de larga distancia. Y conecta tres puntos. Tres a dos el marcador en este momento, favoreciendo al equipo de Tlaui. Tlaui Botitas, aquí viene el equipo negro, la número tres. Desde el castillo de los duendes, el equipo negro, diez para el tiro. El equipo de Botitas, peleándole a las azules, el equipo de Tlaui. Tiempo fuera, tres a dos el marcador, favoreciendo a las azules, el equipo de Tlaui Toltepec, Míjes. Que hoy están contendiendo en Villa de Azordaz con un clima, amigo Paquito, muy diferente al de Tlaui, ¿verdad? O parecido. Nada, nada, nada que ver. Tierra fría ya y aquí el solecito está con ganas, pero vemos que aún así andan corriendo la duela estas muchachas. Así que, incansables estas azules, enfrentando al equipo negro que viene a mover. Ahí está, vamos a ver la número nueve, si se anima de media distancia. No consigue el esférico que baja la número diez y sale jugando el equipo de Tlaui. Moviendo el esférico, estamos en la primera parte, tres a dos el marcador, favoreciendo al equipo de la Sierra, Míje. Ahí está, por poco pierde el esférico, la número tres recompone y viene Botitas. Encontrando a la número dos, de dos a treinta, decide entrar en la pintura, asiste a la número tres, bonita, media vuelta. Vamos a ver, ¿qué dice el chino? La falta es de la número tres, llegando y empujando carga ilegal. Y le abre la oportunidad con dos lanzamientos desde la línea de castigo. Encuentra el primero, se empata el marcador, tres iguales en este momento. Segundo lanzamiento desde la línea de castigo. El balón que acaricia solamente el arillo, la tres gana el rebote. Y le conecta dos puntitos al equipo azul. Aquí viene la tres, moviendo y encontrando a la número once. Vamos a ver, le devuelve a la número tres que decide hacer la jugada individual, la tres de Botitas. Baja el esférico y sale jugando en ese rompimiento, buscando a la número dos. El balón que se alarga, que es interceptado. Y ahora son las azules quienes manejan por conducto de la número once. De once a diez, se anima de larga distancia. Ahí está conectando desde la línea de los seis veinticinco. Tres puntitos, la número diez de Tlaui. Y le da vuelta al marcador. Aquí viene la número tres. Ahí está también. Devolviendo de la misma manera, conectando un triple. El equipo negro. Aquí vienen las azules, la número tres. Para la diez, de diez a ocho. Vamos a ver si viene el rompimiento. Dice la tres, vamos a hacer la jugada individual. Ahí está, bonita jugada, encontrando a su compañera mejor posesionada. El balón que no llega a destino. Aquí está la número once de Tlaui. Moviendo el esférico. Vamos a ver. Ahí está el lanzamiento nuevamente de larga distancia de la número diez. Encontrando tres puntitos más para el equipo azul. Nueve a ocho, Tlaui. Aquí está la número tres. Para la número nueve. Se quita la marca. Vamos a ver, tres segundos. Dice Johnny dentro de la pintura. Tiempo cargado al equipo de Tlaui. Nueve a ocho. El marcador favoreciendo al equipo de Tlaui Toltepegue. Y vamos a brindarle un fuerte aplauso al equipo negro y al equipo azul que contienden. En esta tarde está en disputa el tercer lugar. Momentáneamente el equipo de Tlaui está con un puntito arriba. Vamos a ver. Tienen tiempo suficiente para poder incrementar la ventaja. O el equipo de Botitas emparejar e irse arriba. Vienen a mover las azules por conducto de la número tres. De tres a diez, sesenta segundos de juego. Un minutito. Le queda a la primera parte. Ahí está la ocho. Vamos a ver. La número tres decide ir por la media distancia. Parecía que venía el contraataque. Nuevamente perfila de larga distancia. La tres. Ahí está. Atrás de la raya que estoy trabajando. Dice la número tres. Encontrando tres puntitos más. Vamos a ver. La falta es de la número diez. Dicen los señores árbitros. Viene a mover el equipo de Botitas que hoy viste. De negro. Para la número treinta. Bonita media vuelta. Mejor el enceste de la número treinta. Ganando la posesión. Ahí dentro de la pintura. En ese girito logra sacar su lanzamiento. Diez segundos de juego. Y encuentra dos puntitos más. Cae la jugadora de Tlaui. De once a veintitrés. Vamos a ver. No consigue. ¿Quién encuentra el rebote? Es para la número nueve. Se termina la primera parte. Doce a diez. La pizarra nos indica que el marcador favorece al equipo de Tlaui. No vamos a ir a la parte complementaria. La segunda parte. Amigo René. El desenlace de este encuentro que está cardíaco. Calientito. Vamos a ver. Doce a diez momentáneamente. La ventaja para el equipo azul. Órale, pues. Gracias, gracias, amigo Esaú. Vaya partido, señoras y señores. Y el público está divirtiéndose hoy en esta tarde. Así que a todos los que están atrás de su pantalla por ahí siguiendo la transmisión a través de las redes sociales. Señoras y señores. Tlaui está arriba en el marcador. Ahí está Roxy llegando. Pero se viene el contacto. Se viene la falta. Así que se va a venir a la línea para incrementar la ventaja. Vamos a ver. Aquí viene Roxy. Está en la línea. Esta jugadora es efectiva desde esa distancia. Pero ahora está quedando corto en el intento. Así que se viene la segunda oportunidad. Vamos a ver. Aquí está Roxy. Vuelve a apoyar la pelota. Va a ser para la número once. Y se viene la falta. No estaba pisando la línea. No se indican. Así que el esférico va a ser para la villa de Etla. La tierra del queso y el quesillo. Viene la número quatorce. Dejando para la número tres. Esta es peligrosa y la van a cuidar. Se viene la número tres. Ahí está. Viniendo por la banda derecha. Aplican por ahí la jugada haciéndole un tres. Ahí un dos y le aprietan. Al final la pelota se va del terreno de juego. Así que el esférico viene para la número cuarenta y dos. En un giro está lanzando. Y Roxy tiene la pelota. Ahí viene para la número diez. Le regresan a la pelota. La número tres que va a circular por el sector derecho. Ahí está para la número once. Aquí viene la número once. Vamos a ver. Para la tres. La tres para la diez. Aquí la jugada que no pasa. Y pierden en el intento. Vamos a ver. Tres contra dos. Ahí se viene la falta. Ahí está en la jugada. La falta es de la número ocho. Nos indican. Falta obligada. Porque ya venía Etla para poder llegar y conectar en una jugada rápida. Así que la número nueve. Tiene el esférico. Ahí está el silbatazo de los señores árbitros. Ahora la falta es de la número diez de Tlaoui. Así que viene para mover la pelota. Está circulando la número treinta. Intenta usando el cristal de la tabla por ahí. Vamos a ver. Aquí viene la número once. Está dejando para la número tres. Se puede contragolpear. Se puede llegar la canaza. Recupera la veintitrés. Ahí en una falta. Llegando de atrás con una fuerza tremenda para recuperar y venir y conseguir y negociar la falta. Así que ahí está. Se va a venir a la línea y le puede poner números al marcador. Vamos a ver. No entró la primera. Así que se va a venir la segunda oportunidad. Este es el equipo repre de la sierra. Mijes, señoras y señores. Tlaoui Toltepec. Tlaoui Toltepec, Mijes, la tierra del pulque. Y se viene la jugada filtrada. Ahí está llegando tarde. En la jugada la veintitrés. Así que se va a venir un tiempo afuera. Vamos a ver, señoras y señores. Vamos a aprovechar para darles el marcador. Tlaoui está arriba. Tres puntitos. Diez para Etla. Trece para Tlaoui. Así que queremos mandar un saludo para toda la sierra, Mijes, señoras y señores. Por ahí nos están siguiendo a través de la página viajera básquetbol de mi tierra. Que hoy está llevando los eventos desde el día de antier aquí en la comunidad de Santo Domingo Díaz Ordaz. Así que vamos a ver. Vamos a regresar a las secciones. La pelota se va a venir desde la línea de fondo para mover. Y viene la número nueve de tres. Intentando de largo. ¿Quién va a recuperar? La pelota está rebasando la línea. Así que viene para mover Tlaoui. Y se puede venir la jugada efectiva. Pueden elaborar y poder aumentar el marcador. Vamos a ver. Aquí viene Roshi con la pelota. Sigue Roshi dejando para la número diez. Aquí está N con el esférico. Encuentra la número once. La número once para la veintitrés. Se van a venir los segundos para disparar. Dispara pistolero. Dispara pistolero. ¡Qué bárbaro! Se iba a venir el silbatazo. Freddy ya iba a silbatear cuando se viene el canazón tremendo de Tlaoui. Ahí está, señoras y señores. ¡Vaya espectáculo! Puro que brindan estos muchachos de Tlaoui en diferentes torneos donde se han presentado. Así que aquí está la pelota para el equipo. El equipo de botitas. Vamos a ver si alcanza a reaccionar. Tlaoui se va a ir a la gran final, señoras y señores. Entonces, el que gane aquí se va a la gran final y el que pierda automáticamente va a quedar en tercer lugar. Ahí está, hay bandera ya en contra de Tlaoui. Así que viene la número treinta intentando en la primera. Estamos dieciocho. Dieciséis a diez, perdón, en el marcador. Dos minutos en el cronómetro. Así que viene Tlaoui. Y Roshi tiene la pelota. ¿Quién viene a acompañar? Vamos a ver, decide desahogar la jugada. Regresa y viene para la número diez. Ahí está la número diez. La número diez. Vamos a ver, diez segundos para disparar. Está Roshi entrando en la pintura. ¿Quién recupera? ¿Quién recupera? Es el equipo negro. Y se puede armar la jugada. Ahí deciden calmarla. Ahí viene para la número tres. Cuidado, cuidado por ahí. Vamos a ver, se viene una falta fuerte antideportiva por ahí. Así que vamos a ver, el tiempo va a seguir su marcha, señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas. Estamos dieciséis a diez en el marcador. Así que yo quiero aprovechar a toda esa gente linda y bonita que para invitarles la gente que nos ha seguido a través de las redes sociales. Se viene el torneo de regalo, el próximo dieciocho allá en la hermosa comunidad de la duela más extraordinaria del estado oaxaqueño a la de San Pablo Macuiltianguis por ahí. Así que están invitados. Se vienen ocho grandes, los ocho grandes a nivel estado oaxaqueño para jugar en un torneo de regalo. Este próximo dieciocho. Ahí está fallando la número tres. Esa sí que la pelota va a venir a un costado y se viene para moverle. Queda poco al cronómetro. Aquí viene la número tres en una jugada filtrada. Y era suyo y lo dejó ir esa muchacha. Así que está recuperando Tlaui. Y está sola la veintitrés. Desafortunadamente no la miran y se va la oportunidad. Así que ahí está la pelota. Se viene para... Tlaui va a venir desde la banda derecha. Encuentran a Roxy. Y Roxy tiene la pelota. Se va a poner la bandera en alerta. El próximo va a ser tirable. Así que viene N con la pelota. Vamos a ver. Ahí está para Roxy. Le vuelven a sacar la pelota. Así que... Ahora es falta nos indicar. Vamos a ver la palta de la número tres. Y hay bandera. Así que va a venir a la línea. Y se puede. Y le puede poner el dieciocho. A once. Vamos a ver. Aquí viene la número tres. No. Entró la primera. Lleva tres. Lleva tres. La número tres. Ahí desde la línea. Vamos. Se viene la cuarta. Ahí está conectando. Así que... Tla tiene la pelota. Y si viene Botita. Se encuentran a la número tres. Que puede intentarlo de largo. Vamos a ver. Aquí viene la número tres. Jugada filtrada. La dos. Está disparando. Alto. Alto. El contrarremate. El bloqueo mejor. Para la número veintitrés. Veinte segundos. Veinte segundos. Así que ahí está el esférico. Y viene la número once. Para la número seis. Van a circular. Diez segunditos. Diez segunditos. Se va a sellar la victoria. Y el enlonado está desviando la pelota. Así que... El esférico va a venir para Etla. Ahí está. Se va a terminar el tiempo. Señoras y señores. Y el equipo de Botita se lleva al tercer lugar. Etlaui tiene el honor de llegar y poder enfrentar a la escuela de Apache de la Misteca Alta para venir y pelear el primer lugar.